Buenos días, tardes y noches. Bueno, esta calle es la calle Playa Chamela. Matilo, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pablo, ¿cómo te va? Y, bueno, pues hay una, tenemos crujada contra la chatarra urbana. Y este vehículo ya lo hemos reportado primero al municipio, lo hemos reportado a Movilidad Zapopan, que dicho sea de paso no sirven para nada. Luego se reportó a Inspección Zapopan, dicho sea de paso, tampoco sirven para nada. Y, bueno, conmigo, bueno, acá atrás está la unidad, Víctor 534. Y le pedimos que nos hiciera a favor de llamar a una grúa para que se llevaran esta chatarra urbana, ¿no? Y ahí está, ahí está la grúa. Conservando los protocolos sanitarios en este momento, de guardar un metro y medio de distancia. Allá al fondo, pues viene una publicidad del municipio, ya para que se aparecen. Hola, saludos. Y aquí viene la grúa. Viene la grúa. Y va a hacer aquí el vehículo. Lo que también, este, tiene placas del Estado de México. Y haciendo una revisión rápidamente, así, en la aplicación, este, este carro está registrado con placas de Nayarit. O sea, que trae placas sobrepuestas, aparte. Aparte, pues las condiciones de abandono. No sabemos, así es, ¿qué? ¿Qué arroba? Ándale. Fierro, chatarra, algo así, ¿no? Este, agradecido con el oficial, agradecido con la comisaria. Este, porque sí realmente han estado muy puntuales. Ándale, al Osmar. Eh, cómo olvidar al Osmar. Este, bueno, aquí ya se van a llevar, es un Honda Accord. Así es, duro contra las carcachas. Sí, entonces, ahí está, ya está, ya está aquí. Ya aquí lo van a enganchar. Vean la plataforma. Este va a pasar atrás. Bueno, vean las condiciones del vehículo, ¿no? Las condiciones del vehículo. Ahí está. Entonces, una chatarra menos. Una chatarra menos. Cabe mencionar que esta calle sigue hacia acá. Pues obviamente hay topa, ¿no? Sigue hacia la izquierda. Hay otra cantidad de vehículos que están en abandono. Bueno, poco a poquito nos vamos deshaciendo de esta chatarra urbana. Que también fomenta de alguna forma el, ¿cómo llamar? ¿Cómo decirlo? El delito, ¿no? Porque, por ejemplo, a las 9 y media, 15 a las 10, este parque lo apagan las luces. Y esto queda como boca de lobo, ¿no? Es este vehículo y es el blanco ese que está ahí atrás. Que también, este, ya tiene tiempo ahí estacionadillo. Y que hasta el momento lo hemos dejado ahorita tranquilo. Dándole como la oportunidad a que, a que, pues vengan a verlo, ¿no? Pero, por lo pronto, este Honda. Grúas Pegaso. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Este, los videos. Es en Zapopan, amigo. Este, videos con arroba brigada xl. Sí, Zapopan, este, acá por Plaza Ciudadela, por ese rumbo. Este, y para, para los que hicieron la brigada sobre Moctezuma, estamos cerca de donde está el estudio fotográfico que, que echó cemento a la jardinera. Estamos, este, si nos vamos por esa calle derecha, salimos a, a Gil Art, creo que se llama. Este, estamos cerca. Estamos cerca, así que, es una, una zona donde hay mucho vehículo, este, en estas mismas condiciones. La grúa tardó un poco en llegar, pero, no importa. Este, la cosa es que se lleven este cacharro. Acuérdense, brigada xl, arroba brigada xl en twitter, brigada xl en facebook, poder anti grandalla jalisco en facebook, arroba poder ajal, este, en twitter, este, y grúas pegazo. Y, ya va para arriba. El oficial, este, muy, muy paciente, muy servicial. Este, consciente, pues, de que esto es una problemática. Esta, es una, 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 visores urbanos este ciudadanos de a pie hagamos e invirtamos un poco de nuestro tiempo en estas cosas de repente salen de que bueno a ti que te de que te estorba este carro a ti que te importa a mi si me importa porque a fin de cuentas esto también es prevención del delito hace un año este justo aquí bueno en la esquina dejaron un vehículo este estaban en las mismas condiciones y posterior este y posterior resulta que había un cuerpo adentro había un cuerpo adentro y fue que llegó ciencias forenses llegó llegaron las autoridades a ver que era lo que pasaba con el vehículo andale justo así y aquí ya está el caballero de la grúa así va para arriba y aquí ya está Este, ya se van, y hay un, acaba de llegar una camioneta, esa camioneta que está en color blanco. Supongo que va a ser de fiscalía, estamos esperando que se vayan para ver las placas. Y ya se van. Bien, este, con esta postada lo ya pedimos. Bueno, acuérdense, este, si ven alguna chatarra urbana en las calles de Guadalajara, ya conocen nuestras redes sociales, este, donde es que pueden mandarnos la foto, el tweet, y ya nosotros le daremos seguimiento. ¿Verdad? Esta, repito, esta, este vehículo fue recortado al municipio de Zapopan desde febrero. Desde febrero, este, y nunca, nunca, nunca vinieron, nunca hicieron nada. Este, y bueno, eh, Movedad Zapopan y su director, que es Jesús Carlos Alda Sannegro Soto, se ha caracterizado por ser un completo inútil, ¿verdad? Este, y yo como ciudadano no estoy dispuesto a que parte de mis impuestos se vayan a la cartera de este inútil, que no hace nada. Este, más que salir a, en la foto, posando ahí junto con el presidente municipal Palolemos, ya se va aquella unidad, que se fue de arrancón. Este, y aquí está, ya arriba. Justo así. Gracias. 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 A ver, ¿sabes qué, broder? Me ha sabido que está El vehículo aquí Estervando en vía pública Saludos a Perú Ahí está allá arriba Ok Ahora sí, con esta hermosa De procesa postal, nos vamos Ahí está Recuerden, arroba, brigada XL De grada XL en YouTube Y pienso mucho, ya saben Guadalajara y Zapopan Una ciudad para todos Nos periscopiamos más tarde Y felicidades, pues, al oficial de la unidad B-534 Cuídense mucho Cuídense mucho Y ahora sí, ya se va Esta chatarra urbana Y queda la calle Bien, 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 bien Y con esta postal nos quedamos ¿Sale? Gracias, gracias Gracias Ahí estamos para salirle Cuídense mucho Nos periscopiamos Más tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!